Este fin de semana se dio por inaugurada la tercera edición de la Liga Superior de Baloncesto que tendrá una duración de cuatro meses y donde participarán nueve equipos de nuestro país que competirán por el título de monarca que aún ostenta el Real Estelí. El polideportivo Alexis Arguello fue el escenario donde se llevó a cabo la primera jornada que comprendió cuatro partidos, así como también la ceremonia inaugural donde estuvieron presentes las autoridades de la Liga y de la Alcaldía de Managua. Hemos venido creciendo año con año en el baloncesto y a partir del año pasado, de este año también la participación destacada del Real Estelí en la Basketball Champions League ha hecho que nosotros nos interesemos también en crecer más en el baloncesto, no solo en jugadores sino también en mejorar las instalaciones deportivas que tenemos en cada sede. Que vengan a ver la mejor liga de baloncesto de Centroamérica completamente gratis y vamos a tener muchos jugadores extranjeros, los mejores valores nacionales y nuevamente reiteramos esta invitación en nombre de nuestro gobierno para que nuestro pueblo disfrute de este espectáculo deportivo. En esta ocasión se jugarán más partidos ya que ingresaron a la Liga tres franquicias nuevas. Tal es el caso de los búfalos de Managua que reaparecen después de una temporada de ausencia, los tigres de Chinandega y Frente Surribas que jugarán los partidos los días martes, jueves, viernes, sábado y domingo.